Riot está dando cosas gratis, ¡no te lo pierdas! Con tan solo vincular tu cuenta de Riot Games con una cuenta de Microsoft de Xbox, obtienes un buddy para Valorant, un cofre maestro artesano en LoL con una llave, un huevo de mini leyenda para TFT, un gesto en Wild Rift, y un cofre prismático en Legends of Runeterra. Los premios te lo dan en cuestión de segundos, y el proceso de vincular tu cuenta de Xbox antigua o hacer una cuenta de Xbox para vincularla es muy rápido. Les dejo el link para vincular la cuenta en la descripción del video. Si no lo encuentran, pueden ir al Twitter que les voy a dejar aquí y estará el tweet con la información. ¡No se lo pierdan! Para más novedades, síganme.